Cilindros de 80 centímetros cúbicos que van realmente muy bien y muy rápido, es una moto muy difícil de manejar porque es el chasis estándar, si bien con mejores suspensiones, con mejores cubiertas, pero es la moto de calle adaptada para correr y con una muy buena potencia. Muy bien, está todo listo, se va acomodando la primera fila, está faltando Ariel Pereira en la primera fila, exactamente, muy bien, falta Ariel Pereira entonces, habrá tenido algún inconveniente, no se da la partida, la segunda fila está completa, comienzan a recorrer los oficiales deportivos. Se van aosas, todos listos, la... Andy Macino, el de Santa Clara de Buena Vista, así comienza esta final de la categoría, Sanela 80, todos juntitos entraron a la curva 3, ahora todos sortearon la curva 1 y 2, sin mayores inconvenientes, Entran ahora, sí, a la recta principal para cumplir la primera vuelta de carrera ¿Qué nos dice en la pantalla? Que Nicolás Carvallo, el de Ramón, es el que manda ahora Segundo quedó Masino, tercero Jean Ré Hasta ahí los tres pegaditos un poquito más atrás El piloto de San Guillermo, Emiliano Páez Los cuatro punteros, ahí todos pegaditos Y cuando Facundo Pérez dio cuenta, Emiliano Páez para hacer el nuevo cuarto de la carrera Pero ya pasan por la primera vuelta para las vueltas Con Caballo que manda, segundo Masino, tercero Jean Ré Cuarto Páez, quinto Pérez Que volvió a recuperar el campeón de su posición Sexto Dorosito, séptimo Marquio, octavo Casaloto, lo menos Pereira Décimo Hermini, nuevo Giralotti, no fuera la partida Nicolás Pérez ya viene para completar un nuevo giro Dan tres vueltas de carrera Cuando todo cambia, todo cambia Ahora Andy Masino es el puntero Y el segundo es Santiago Giandre Lo deja en tercero A Nicolás Carvalho, ahora el piloto de Ramona Va todo por afuera Jean Ré, quiere cambiar la punta de la competencia Hay un rezagado en el medio Ya todos los sortes de Aragüant Andy Masino Y va Jean Ré Y no está tan lejos Carvalho en la tercera ubicación Entran para completar un nuevo giro Cuando pasan por aquí Dice una cuacua, 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 cuatro vueltas de carrera ¡Oh! Titos apretaditos Cuando Nicolás Carvalho lo va buscando por afuera Santiago Gianros Aguanta el de Suardi ahora El de Santa Clara es el nuevo líder Pero va cab lavoro por adentro Aguanta Andy Masino Cámbialo, cámbialo No, 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 no Van a cumplir cinco vueltas de carrera Sigue mandando Andy Macino Los tres pegaditos Como entran a la principal Manda el de Santa Clara Ya en revés El segundo el piloto de Suar Diván Nicolás Carvallo Cuando entró un poquito Pasadito ahora El de Ramona En la tercera ubicación Y atención que se viene Emiliano Pag En la cuarta ubicación Y ya se le pega Los decapes Al Nico Carvallo Seis vueltas de carrera Ingresamos en las dos Vueltas finales Y veremos que ocurre Los cuatro juntitos Apretadito Con Macino Que lo aguanta Yarre con Nicolás Carvallo Que va por afuera Intentando manotear La segunda ubicación Y Yarre Lo va a buscar A Macino Recta puesta Viene el frenaje A Yarre Pero no No, 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 no Entramos en la parte final Cuando aparece un cartel Que dice Última vuelta Última vuelta Aguanta el de Santa Clara Aguanta Andy Macino La punta de la carrera Se la va a jugar todo Santiago Ya en busca de la punta Pero está Nicolás Carvallo Ahí pegadito El de Ramona Que ahora salió Un poquitito abierto Y ahora perdió terreno Con el piloto De Suari Vamos a ver Si puede recuperarse Viene una impresionante final Ahora va todo Por afuera Carvallo Se empieza a elevado Sexto Sexto La rueda Pero tal cual Veía que el piloto Venía fregando Aquí la recta principal Y bueno Por suerte Ya terminaba De parar la moto Y se salió la rueda Días tras La rueda trasera Así que bueno La sacó barata Hemos visto Algunas ocasiones Que se han salido A las ruedas delanteras Y bueno Obviamente que el golpe Es mucho más grande Bueno No hay En definitiva Quien era Máquina 38 Ahí está De Santiago Casarotto De él El piloto Que vio la bandera cuadro Y se salió La rueda trasera De su moto Sin ningún tipo De consecuencia Ya rumbo Parque cerrado Hago una pregunta Tonta puede ser ¿Por qué se le pudo Haber salido La rueda trasera Algo que nunca vi Bueno En estos últimos años De lo que es Competencia de moto La verdad que Es la primera vez Que veo esto No es algo Muy usual Bueno Habría que hacer Un peritaje A ver que Que ha ocurrido En definitiva Tal vez Algo flojo Allá quedaba Por supuesto Seguramente Puede llegar a haber ocurrido Sin consecuencia Nada Sin consecuencia Pasó la playa Se salió la rata Que linda carrera Que linda final Espectacular Fueron la verdad Que tres máquinas Durante toda la carrera Una final Impresionante La que vimos Donde El que venía tercero Como es Nicolás Carvallo El piloto de Ramona En prácticamente Media vuelta Hizo todo por afuera Y llegando A ganar Nada más Más que por milésimas Sobre el piloto De Santa Clara De la vista Andy Massimo Exactamente Atención Protagonista 110 estándares Aficionados Final A A puerta de ingreso Al escenario Reitero Protagonista Primero y segundo Ahí está Nicolás Carvallo El de Ramona Con la bandera Jerezada Brillante Ganador Y Andy Massimo Con la insignia Patria El de Santa Clara Segundo Aplauda 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 A señores No deje de aplaudir A estos pilotos Que hicieron un gran espectáculo En la final de la categoría Salud 80 Aplauda